Mis amigos vamos a estar haciendo pedacitos de hot dogs recubiertos de maíz bueno lo que en inglés se conoce como corn dog bite vamos a ver cómo se ve comenzamos con una taza de harina de trigo regular o blanca media taza de harina de maíz un cuarto de taza más una cucharada de azúcar blanca granulada una cucharadita de sal tres cuartos de cucharadita de baking soda o bicarbonato de soda seguimos con una y un cuarto taza de leche y un huevo vamos a combinar todos estos ingredientes ya que tenemos una mezcla así bien homogénea estamos con ella paso seguido vamos a cortar nuestros hot dogs o nuestros perritos calientes pero hay que secarlos bien mis amigos les aconsejo que los sequen para que la mezcla se pueda adherir muy bien a ellos una vez secos los pueden cortar en mitad en tercios o si quieren hacer bites los pueden cortar como en unos cuatro pedazos vamos a ver en tercios sería algo así en unos bites se vería algo como así una vez estamos listos para freír podemos poner nuestros pedacitos de hot dogs directamente aquí sacarlos con un tenedor pero para esos que son perfeccionistas como yo voy a estar usando pues unos palitos así entonces primero vamos a usar harina regular cubrir nuestros pedacitos luego nos vamos a la mezcla y de aquí directamente a freír amigos ya estamos listos con nuestros mordiquitos o bites de hot dogs con maíz vamos a ver cómo quedaron yo hice una salsita de honey mustard hecha aquí en casa y bueno vamos a ver cómo está esto amigos estos mordiquitos están excelentes espero que puedan hacer esta receta por favor compartanlas con sus amigos y familiares y no se olviden de que les estoy dejando la receta escrita aquí debajo también pueden chequear nuestra nueva página de internet nos estamos viendo en la próxima y y y Gracias por ver el video.